¡Jobo! ¿En qué se basa este deck de Melodiosas? Bueno, Melodiosas de siempre se basa en la invocación especial, en la invocación por fusión, ya que, bueno, como veis, pues tiene un par de fusiones. Y jugar con las Melodiosas al ser invocadas de modo especial que nos den ciertos efectos, ¿vale? Es un deck de hadas, también hay que decirlo, lo cual es importante porque podemos meter muchísimo apoyo de todas las cartas de hadas porque tienen muchísimo hada de por sí, ¿no? Dentro de un arquetipo, entonces funciona bastante bien. Este deck que he montado, la verdad, me ha costado, o sea, lo he estado probando, me ha costado bastante llegar a encontrar algo bueno, bueno, porque realmente Melodiosas el problema que tenía es que antes sí que era bueno, pero ahora mismo no es lo mejor que hay ni de lejos. O sea, es un deck que es bastante casual. Y tiene un ligero problema que es que depende bastante de la mano inicial, pero bueno, hemos intentado solventar eso poniendo más cartas en mano que nos puedan mejorar esa mano inicial ya sea para hacer una fusión o para hacer unas invocaciones rápidas, ¿vale? Lo bueno que tiene Melodiosas es que tiene un punto muy bueno a su favor y es que tiene aquí a Aria, que Aria es una carta buenísima, ya la veremos después realmente, pero nos puede dar muchos turnos con salvaguarda, es decir, varios turnos en los que no nos molesten tanto o nos puedan hacer un Oteca fácil, ¿vale? Entonces es una carta que nos puede salvar bastante y es lo, o sea, no es la mejor del deck, pero es de las que mejor nos van a venir, más nos van a ayudar, sobre todo en esas primeras manos que no tengamos excesivamente buenas. Sin enrollarnos mucho vamos a ver qué es lo que he metido dentro de este deck. Bueno, de primeras hemos metido una Mozarta, hay gente que lleva más Mozarta, a mí realmente no tiro mucho con los Boss Monster que tiene Melodios, entonces juego más con invocar las otras rápido y hacer las fusiones. Eso no quita que esta carta sea muy buena, por eso la llevamos. Y bueno, el efecto que tiene es que una vez por turno podemos invocar de modo especial desde la mano un monstruo luz de tipo hada. En el turno que activamos este efecto no podemos invocar otros monstruos de modo especial excepto monstruos de luz. Es, para que os hagáis una idea, es como un Valhalla, ¿vale? Cuando tengamos esta carta en campo, pues una vez por turno invocamos especial una vez desde mano. Lo cual está muy bien porque casi todas las divas Melodiosas ganan un efecto cuando son invocadas especial o aplican un efecto. Cuando son invocadas especial, entonces, pues obviamente nos va a ayudar mucho más. Luego, también deciros que, bueno, es una carta que no se puede invocar especial tan fácilmente. Sí que vamos a llevar un par de cosas para hacer recover desde el cementerio de ella y tal. Pero por eso la llevamos a uno, porque no es una carta que podamos bajar tan 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 de fácil, tan de gratis, ¿vale? No es mala, por eso os digo que la llevamos, pero no es excesivamente buena. Hay gente que la lleva dos y podéis llevar la dos si queréis, pero como ya os digo, mi opinión acerca de los niveles altos de este deck es esa. Luego vamos a llevar una elegía. Los monstruos de una Diosa invocados de modo especial que controlemos no pueden ser destruidos por efectos de carta, lo cual es una defensa muy buena. Teniendo en cuenta, además, que es un 2000 de ataque y 1200 de defensa, estando en ataque esta carta defiende mucho más. Y a mayores, si esta carta fue invocada de modo especial, todos los monstruos de tipo Hada que controlemos ganan 300 de ataque, por lo cual buffamos mucho más en nuestras hadas. Y se ven beneficiadas con ese efecto de que no pueden ser destruidas por efectos de carta, para que básicamente o nos las tiren por batalla o no nos las tiren, ¿vale? Como ya veremos, esta carta, justo junto con Aria, que es la que os he dicho antes que está muy bien, pues van a hacer un combo bastante guapo. Después vamos a llevar tres Soprano. Esta carta es muy importante dentro del deck porque es una carta que, bueno, funciona como una polimerización, básicamente. Cuando es invocada de modo especial, seleccionamos un monstruo Melidiosa en el cementerio, excepto otra Soprano, y lo añadimos a la mano. Esto, como ya veremos, el target principal va a ser la fantasía, bueno, la sonata de la diva Melidiosa. Que es la que se va a poder invocar especial desde mano. Entonces, esta carta nos va a dar un material de fusión cuando es invocada especial. Pero lo más importante es que es un efecto que podemos utilizar una vez por turno que posee, que es que podemos invocar por fusión desde el deck extra un monstruo de fusión Melidiosa, usando monstruos que controlemos como materiales de fusión, incluyendo esta carta. Es decir, esta carta es una polimerización en sí. Activando ese efecto, solo necesitamos tener otro material en el campo. Esto es muy importante porque realmente sí que nos va a fastidiar un poco que sea en el campo, no se puede hacer desde la mano. Y por eso digo que nos añadiremos desde el cementerio a esta sonata, que es la mejor que nos podemos añadir. Entonces, es una carta que vamos a llevar a tres porque nos acelera muchísimo esas fusiones. Después, tres sonatas. Es una carta muy buena. Hay gente que la lleva a dos, a mí me parece bastante buena a tres ya, porque es que se invoca muy fácil. El efecto que tiene es que si controlamos un monstruo Melidiosa podemos invocar esta carta de modo especial desde la mano. También se puede hacer con ella misma. Es decir, podemos invocar normal sonata y luego especial sonata. Si tenemos la soprano y sonata en cementerio, pues invocamos de modo especial soprano, nos añadimos sonatas de cementerio, invocamos especial sonata y podemos hacer una fusión con soprano. Como veis, esas dos cartas tienen un combo muy, muy, muy bueno. Y esta es una carta que se baja muy fácil. A mayores y esta carta fue invocada de modo especial y se mantiene en el campo, todos los monstruos de tipo hada que controlemos ganan 500 de ataque y defensa. Por lo cual, nos va a bufar a todas nuestras hadas y 500 de ataque y defensa es muchísimo. O sea, es un buffo muy bueno. Por lo cual, como ya os digo, esta carta a tres es coreo. O sea, es una carta muy buena. Después vamos a llevar dos solo, la cantante Melodiosa. La solo está bastante guay. Tiene 1.600.000, o sea que de estas no está nada mal para ser un nivel 4. Si el adversario controla un monstruo y no controlamos nosotros ninguno, podemos invocar esta carta de modo especial desde la mano. Es un ciberdragón, ¿vale? En cuanto a ese efecto. No la llevamos a tres porque realmente ese efecto solo nos viene bien en primera mano. Cuando ya tenemos el campo montado no nos va a servir demasiado. Y no gana efectos cuando es invocada especial. Así que es una carta que está bien, por eso la llevamos a dos. Pero no está excesivamente bien como Soprano, por ejemplo, o como Sonata para llevarla a tres, ¿vale? A mayores, cuando esta carta es destruida en batalla y mandada al cementerio, podemos invocar de modo especial desde el deck un monstruo Melodiosa excepto otra solo. Es decir, podemos invocar cualquiera de las niveles bajo o Mozarta o la elegía, ¿vale? Esta es otra razón por la que la llevamos a dos y no a tres. Es una carta muy buena porque nos va a poder invocar a los niveles altos fácilmente, pero tiene que ser destruida por batalla. Entonces, si nuestra adversaria nos la rompe por un efecto de carta, no vamos a triggerar ese efecto. Entonces, nos vemos con el problema de que es una carta que viene bien y no. Bueno, porque los efectos que tiene son interesantes, pero son bastante más situacionales que los de otras cartas dentro del deck. Después vamos a llevar dos áreas. Esta carta es bestialísima. No es necesaria, pese a que es muy buena, no es necesaria llevarla a tres. A dos está perfecto, la verdad. Mientras esta carta sea invocada de modo especial, está en el campo, los monstruos Melodios a que controlemos no pueden ser seleccionados por efectos de carta ni ser destruidos en batalla. Por lo cual, un combo entre Elegía y Aria hace que nuestro adversario no tenga control ninguno sobre nosotros. ¿Por qué? Elegía, aparte de buffar, no permite que sean destruidos por efectos de carta. Y Aria hace que no puedan ser destruidos por batalla o puedan ser seleccionados por efectos de carta. Por lo cual, ambas destrucciones que podemos tener se van a la porra. Como no pueden ser seleccionados, tampoco nos afectan cosas en plan compulsory, que nos manden a la mano. Entonces, viene genial. Son dos cartas que comban muy bien entre sí, y si las podemos tener en campo, genial. Como os decía, Aria también nos viene muy bien en esa primera mano. Si no tenemos excesiva presencia en campo, entonces podemos invocar la especial con cualquiera de las cartas que veremos después. Y ya es una defensa que vamos a tener ahí, al menos para aguantar un turno, ya que no nos la pueden destruir en batalla ni puede ser seleccionada por efectos de carta. Entonces está bastante bien. Cabe destacar un detalle importante. Si, por ejemplo, nos tiran un Dark Hole y no tenemos... Esto contando que no tengamos a Elegio, ¿vale? Solo Aria. Si tenemos solo Aria y nos tiran un Dark Hole, Rageki o estas cosas, sí que nos las destruyen porque eso no selecciona. Es una destrucción global, entonces este efecto no se aplica a ellas, ¿vale? Después llevamos dos Cannon. Es una carta que está bien. No es que esté excesivamente bien, pero está bien. Y pasa un poquito como con solo. Es una carta que a dos está guay. O sea, se puede llevar. Si controlamos un monstruo Melodiosa podemos invocar esta carta de modo especial desde la mano. Por lo cual, hace lo mismo que Sonata. La podemos añadir con Soprano desde el cementerio y podemos invocarla para ese material. Así que está guay. Solo podemos invocar especial una Cannon una vez por turno de esta manera. Por lo cual, esa es una razón para llevar solo dos. Porque si tenemos tres, no es como Sonata que se invocaban varias por turno. No, solo podemos invocar una de estas. Entonces, al ser más limitado, pues no nos hace tanta gracia encontrarnos dos de estas en mano. En un primer turno. A mayores, una vez por turno podemos seleccionar un monstruo Melodiosa que controlamos y cambiar su posición de batalla. Es un efecto que realmente... Bueno, no es excesivamente bueno. Nos va a venir bien en ciertas ocasiones, que ya veremos después. Pero no es un efecto que sea excesivamente genial. Entonces, como ya veis, es una carta que no destaca demasiado. Entonces, a dos está bien. Después vamos a llevar dos partituras. Partituras es un nivel 2, 200-200. Se utiliza como Hunt Trap. Durante el cálculo de daño del turno de cualquier jugador, si un monstruo Melodiosa que controlemos batalla con un monstruo adversario, podemos mandar al cementerio esta carta en la mano. Y hasta el final de ese turno cambiamos a cero la ataque y la defensa del monstruo al adversario. Es un honesto a lo burro, ¿vale? Esta carta debufa hasta cero cualquier monstruo que ataque a un Melodiosa. Entonces, como veis, es una Hunt Trap bastante buena que vamos a tener en mano. La podemos utilizar también para material de fusión tranquilamente. Y luego añadirla con Soprano cuando se invoca la especial. Pero es una carta bastante buena en el sentido de que nos va a evitar OTKs. O, por ejemplo, monstruos tochos como el Chaos Dragon de Blue Eyes, el ritual, que tiene 4.000. Es bastante difícil de bajar esa carta. O sea, quiero decir, cuando la tienes en campo en contra, es bastante difícil de quitártela de encima. Bueno, con esto lo tenemos bastante sencillo. Cuando nos pegue, activamos y ya está. En cuanto a números, ¿eh? Entonces, es una carta que va a venir muy bien. Es una Hunt Trap bastante buena y ya está. La llevamos a 2. Por último, llevaremos una Tantam. Esta carta, la verdad, no me gustaba. Era bastante reacio a ella. No la tenía en las villas antiguas. Lo que pasa es que he añadido una cosa en particular. Y entonces, como con eso comba bien, pues la llevamos a 1 que siempre funciona. ¿Por qué no la llevaba? Bueno, el efecto que tiene es que si esta carta se invoca de modo especial, mientras controlemos otro Melodiosa, podemos añadir una polimerización a manos y en el deck o en el cementerio. ¿Vale? Entonces, nos va a hacer un recover de las polimerizaciones o nos va a hacer una búsqueda de polimerización para hacer fusiones. Entonces, eso es un efecto bastante guay. El problema que tiene es que tiene que ser invocada especial y el efecto solo se le hace si controlamos otro Melodiosa. Entonces, como veremos después, con el solo del primer movimiento no vamos a poder invocar esta carta para activar su efecto. O sea, así para otras cosas, pero no para activar su efecto. Entonces, es una carta que es bastante difícil para cumplir esos requisitos dentro de este deck. Porque dentro de este deck no... Es como que queda un poco coja, ¿vale? No sé explicarme, pero parece como que fuese una carta un poco metida ahí con calzador. Entonces, es una carta que va a venir bien con otra carta que vamos a ver después. Por eso la llevamos a uno y realmente nos viene bien porque busca la polimerización, pero nada más. Otro efecto que tiene es que si esta carta es mandada al cementerio como material de fusión para una invocación por fusión, podemos seleccionar un monstruo Melodiosa que controlemos. Este pierde 500 de ataque y si lo hacemos, infligimos 500 puntos de daño al adversario. Es un efecto para quemado, para acabar en partidas, pero no es excesivamente bueno. Así que, en fin. Es una carta que, como ya os digo, no es que sea lo mejor. Después vamos a llevar tres honestos. Bueno, teniendo en cuenta que es un deck que todo lo que juega son monstruos de luz, pues es más que obvio. Una hantra muy buena que para esa battle phase, para el ataque, pues nos va a venir genial. O sea, junto con score, he llegado a hacer alguno TK, en plan de que el adversario me ha pegado y se ha muerto él solo. Porque lo que he hecho es activar honesto y luego activar score. Y he hecho que mi monstruo llegue a tener... Además creo que fue contra el propio Chaos Dragon. Entonces, tenía esta que se puede llegar a 3000, con el otro se hizo 7000 y básicamente le maté porque se pegaba él solo. O sea, es una burrada el combo que tiene entre honesto y partitura. Y honesto, es una carta genial. Entonces la vamos a llevar a tres por eso. Después, y esto es una cosa que pensé y me gustó bastante cuando lo he probado, ¿vale? Aquí os voy a proponer un cambio si queréis, pero bueno. El heraldo de la luz naranja. Los heraldos son un arquetipo bastante interesante porque se basan en... O sea, ellos mismos son hand traps dentro de hadas. Lo que hacen es mandarlo al... Se pueden mandar el heraldo en sí al cemeterio junto con otro monstruo de hada para negar la activación de algo. Dependiendo de si es el naranja, el verde o el violeta o morado. Podemos negar un efecto de monstruo, un efecto de mágica o una trampa y destruirlos. Entonces... Y además, bueno, se puede activar en el turno de cualquier jugador. Entonces, es una carta bastante interesante. Me ha gustado bastante cuando la he estado jugando. Porque nos sirve de hand trap y es una versión económica de esa asbloson o de esa gosogre. Además de que niega. No es solo una destrucción, por lo cual está muy bien. Entonces, aquí el cambio que os iba a decir. Yo llevo los dos heraldos de la luz naranja por una sencilla razón. Porque se pueden... O sea, ahora mismo trampas no se juegan casi. Más que Solens y esas cosas. Mágicas sí se juegan. Y efectos de monstruo también. ¿Qué pasa? Que yo me he ido encontrando con que me han dado más por saco los efectos de monstruo que los efectos de cartas mágicas. Entonces he metido este que anula los efectos de monstruo. Pero... Si vosotros jugáis y veis que os fastidia más los efectos de cartas mágicas. Meted dos del verde que es el que niega cartas mágicas. Que veis que las... O sea, que nos gusta más negar las trampas. Porque las pocas que tenga el adversario o os juegan muchas en contra o esas cosas. Pues metéis el morado. Aquí realmente da igual cuál de los tres. Incluso podéis hacer 50-50. En plan de, yo que sé, uno naranja y uno verde. Uno naranja y uno morado. Pero realmente lo mejor es meter dos del mismo. Porque así os llega antes y tenéis más control. Entonces, es una carta que me ha gustado muchísimo. Y me ha parecido bastante bien metida. Encaja bastante bien dentro del deck. Porque realmente todos los monstruos que vamos a llevar son de hada. Menos uno que es el que va a venir ahora. Y ya está. Que ese además lo vamos a usar de Hunter. O sea, que nada más. Luego tenemos al último monstruo. El que os digo que no es de hada. Pero que da igual porque no lo vamos a utilizar para nada realmente. Más que para añadirnos una polimerización a mano. Que es la oveja de la luna luz. La oveja negra. Que bueno, básicamente la podemos descartar. Y después, pues, añadirnos a nuestra mano una polimerización al deck. El resto de efectos nos dan exactamente igual. Así que, simplemente es por si por ejemplo esta Tam Tam, pues, nos la han desterrado. O cualquier cosa. O no hemos podido hacer el efecto, no sé qué. Nos llega esto a mano y es una polimerización. Básicamente es un más cero. O sea, esta carta es jugar con 39 cartas. Como jugar con 3 polimerizaciones. Nada más. Entonces está bastante bien. Luego, lo que son mágicas. De mágicas vamos a llevar de primeras. Solo del primer movimiento lo vamos a llevar a 3. Es una carta buenísima. Lo que hace es que si no controlamos monstruos, invocamos de modo especial desde la mano o el deck. Un monstruo melodioso a nivel 4 menor. Solo podemos activar un efecto de primer movimiento una vez por turno. Y durante el turno en el que activamos esta carta no podemos invocar monstruos de modo especial excepto melodiosas. Vale, ¿qué pasa con esto? Bueno, esto nos viene muy bien en una primera mano. Y si tenemos una primera mano mala y tenemos esto. Lo que vamos a hacer es bajar área. ¿Por qué? Como es invocada especial, pues ya nos aplica su defensa. El efecto de defensa que tiene que no puede ser destruida en batalla ni seleccionada por efectos. Entonces es una carta que nos va a asegurar esa defensa en primera mano si estamos fastidiados. Otro problema que tiene, por ejemplo, que es por lo que no llevaba antes tantam y ahora la llevo pero no es por esta carta, la llevo por otra. Es que tantam requiere de que haya una melodiosa en campo. Y con esta carta no podemos invocar la especial porque tenemos que no tener melodiosas concretamente. Entonces la única manera sería con solo cuando es destruida y poco más. Entonces nada, no renta. Es una carta que, por eso digo que el tantam no es bueno. Esta carta sí es muy buena porque nos puede bajar cualquier cosa. Podemos incluso, por ejemplo, teniendo en cementerio, yo que sé, la canon, ¿vale? Invocamos esto especial desde el deck. Con el primer movimiento nos añadimos canon y ya tenemos una fusión. Es que es una carta que nos va a venir muy guay. Por eso es una carta que vamos a llevar a tres. Después vamos a llevar tres Ties of the Brilliant. Esta carta es genial y es por lo que he llevado tantam. Bueno, es una carta que me ha parecido bestialísima dentro de este deck. Pagamos 2000 puntos de vida y después seleccionamos un monstruo de nivel 4 menor que controlemos. Y por el resto de este turno, después de que esta carta se resuelva, no podemos invocar monstruos de modo especial. Además, invocamos de modo especial desde el deck dos monstruos con el mismo tipo, atributo y nivel que el monstruo, pero con diferentes nombres entre sí que ese monstruo. Eso lo podemos activar una vez por turno y no tenemos Battle Face. ¿Qué pasa con esta carta? Bueno, con esta carta vamos a hacer unas aberraciones bastante tochas. Porque invocamos, por ejemplo, normal a Soprano. Activamos Ties of Reden y nos invocamos desde el deck. Tantam y Aria. Es el combo. O sea, realmente es invocar normal cualquier nivel 4 y luego Tantam y Aria. ¿Qué pasa? Aria nos va a defender y Tantam nos va a añadir polimerización. Entonces, en el siguiente turno vamos a tener una fusión. Veo bastante difícil que nos hayan roto las cartas en campo, así que no hay problema. Y dependiendo de la nivel 4 que tengamos, pues tendremos unos efectos u otros. Entonces, esta carta, pese a que nos valentice un turno en el sentido de que solo vamos a poder invocar esa y no tenemos ni Battle ni invocaciones ni nada, nos va a asegurar muy rápido tanto esa polimerización que nos da Tantam como esa defensa de Aria. Entonces, no hay ningún problema. Obviamente la vamos a utilizar para los niveles 4, porque es en los que más abundan. Tenemos a Tantam, tenemos a Kannon, tenemos Aria, solo y Soprano. Con niveles 3 no la podemos aplicar, porque solo tenemos a Sonata y niveles 2 pues tampoco, porque solo tenemos a Partitura. Pero es una carta genial. Después vamos a llevar dos Transmodificar. Transmodificar, bueno, lo que hace es mandamos al cementerio un monstruo boca arriba que controlemos, invocamos de modo especial desde el deck un monstruo con el mismo tipo y atributo que ese monstruo en el cementerio, pero con un nivel más. Entonces, ¿para qué vamos a usar esto? Esto lo vamos a usar para invocar a elegía. Si queréis llevar dos elegías, porque os gusta bastante el combo este con Transmodify, podéis llevarlo, porque viene bastante bien. Entonces, ¿qué hacemos? Teniendo un nivel 4, por ejemplo, después de haber activado ese Taisos Breden en el siguiente turno, como por ejemplo Tantan ya no nos sirve, porque hemos utilizado su efecto para hacer la fusión y tal, activamos Transmodificar en Tantan y bajamos elegía. Luego hacemos una fusión con esa polimerización, con Aria y yo que sé, la Soprano, pongamos que era la otra que teníamos, y ya está. Tenemos un monstruo tocho de fusión y un monstruo tocho de main deck. Entonces es una carta que nos va a venir guay. Luego vamos a llevar dos polimerizaciones para esas fusiones, una carta bastante buena, es una fusión genérica y ya está. ¿Por qué llevamos esto y no otras cosas que fusionan? Incluso hay alguna carta más que fusiona dentro de este deck de divas, porque la polimerización la podemos añadir con Black Sheep y la podemos añadir con Tantan. Entonces nos viene muy bien. Luego vamos a llevar dos Cosmic Cyclone, Backroll y Moval, para quitarnos esas cosas que nos puedan molestar. Un fortísimo. Primero, una vez por turno podemos seleccionar un monstruo melodioso que controlemos, hasta la próxima Standby Face gana 800 de ataque, aun si esta carta deja el campo. A mayores podemos mandar esta carta al cementerio para invocar por fusión desde el deck extra un monstruo de fusión melodiosa usando monstruos que controlemos como material de fusión. Entonces esta carta es una carta continua que nos buffa, pero a mayores la podemos mandar al cementerio como una polimerización más para hacer una fusión. Entonces teniendo en cuenta que tenemos dos polimerizaciones, un fortísimo y tres soprano, no necesitamos más cartas de fusión. Hay gente que lleva esta carta a dos, a dos no está mal, pero a mí me gusta a uno porque ya os digo, tenemos para fusionar bastante, entonces no hay problema. Luego llevamos un Valhara, Hallow the Fallen, pues para invocar de modo especial cuando no controlemos monstruos, un monstruo de luz desde la mano, o sea, de luz de hada desde la mano. Entonces al ser invocados especial nos van a triggerar la mayoría de los efectos. Y por último, tres Back to the Front, seleccionamos un monstruo en el cementerio y invocamos especial en posición de defensa. ¿Por qué llevamos esta carta? De primera es porque nos invoca desde el cementerio, podemos invocar cualquier cosa, la Mozarta por ejemplo, que la hayamos bajado, estas cosas. Y además, es como una Call of the Haunter, solo que te lo baja en defensa. Pero lo bueno que tiene es que al no ser continua, si nos la rompen o lo que sea, no se nos va a romper ese monstruo, por lo cual nos lo asegura bien. Esta carta es donde vamos a utilizar ese efecto de canon de cambiar las posiciones de batalla, porque si esta carta nos invoca obligatoriamente en defensa y a lo mejor invocamos una Mozarta, Mozarta es mejor en ataque, bueno, pues activamos el efecto de canon y la pasamos a ataque. Ese tipo de cosas, realmente canon, ya os digo, que es una carta bastante mediocre, entonces nos va a servir para esta carta y ya. Pero esta carta viene muy bien porque podemos invocar cualquier cosa, entonces es una carta bastante buena. Y a tres pues está genial porque podemos invocar cualquier cosa desde cementerio. Y eso es el main deck. Ahora en el extra deck, bueno, vamos a ver un poquito lo que lleva. Llevamos dos Schuberta, la maestra melodiosa. Esta carta es brutalísima, es un nivel 6, solo nos pide dos monstruos de melodiosa. Durante el turno de cualquier jugador podemos seleccionar hasta tres cartas en cualquier cementerio, desterrarlas y si lo hacemos esta carta gana 200 de ataque por cada una. O sea, se convierte en un 3000. Este efecto solo puede ser usado una vez mientras esta carta esté boca arriba en el campo, ¿vale? Así que hay que pensar bien cuándo jugarlo. Pero, destierra las cartas, o sea, para activar este efecto, destierra las cartas también del cementerio del adversario, por lo cual vamos a fastidiar bastante al adversario. A mayores que no es necesario esterrar las tres, con que esterréis una os vale, entonces ahí ya depende de lo que queráis. Es una carta muy buena. ¿Podéis llevarla a tres? Sin problema. A mí me ha gustado más a dos porque no me he encontrado con partidas que se hayan alargado en exceso como para necesitar tres. Luego vamos a llevar la dioba floreciente, la coral melodiosa, la vamos a llevar a dos también. Es una carta muy buena. Nos piden una maestra melodiosa y uno más, o sea, más un monstruo melodiosa. Este ya es algo más difícil de bajar. No puede ser destruido en batalla por efectos de carta, además no recibimos daño de batalla de ataques que involucran esta carta, por lo cual tenemos una defensa muy buena, es un muro defensivo muy bueno. Y si esta carta batalla contra un monstruo invocado en modo especial, después del cálculo de daño podemos infligir daño al adversario igual a la diferencia entre el ataque original de ese monstruo y el de esta carta. A mayores, si lo hacemos, destruimos al monstruo al adversario, por lo cual para quitarnos cualquier cosa invocada especial desde el cementerio nos va muy bien, cualquier link, por ejemplo. Esto a mayores, teniendo en cuenta que tenemos a Aria, pues tenemos una gran ventaja ya que se vuelve imparable porque no puede ser destruida, seleccionada ni nada, o sea que nos vino muy bien. Y por último, una prima florecida, la coral melodiosa, vamos a llevar a una porque es muy difícil de bajar, a mí me pareció bastante complicado de bajar, y a dos la veo un exceso. Nos pide una maestra melodiosa y uno más monstruos melodiosa, esta carta gana 300 ataques por cada material de fusión usado para invocación por fusión, entonces, tanto esta como la anterior, vamos solo a poder bajarla con mozarta, podéis llevar otra mozarta si queréis para estas fusiones, pero es que realmente, como ya os digo, la que más vais a jugar es escuberta, así que, bueno, también podéis utilizar a escuberta para bajar a estas, pero es que da igual, vais a jugar mucho más con escuberta que con estas, y esta es la que menos vais a jugar. Entonces, sí que sirve porque se bufa bien y tal, además, esta carta puede hacer un segundo ataque durante cada battle phase, y si es invocada por fusión y es mandada al cementerio, podemos seleccionar una melodiosa en el cementerio y añadir la mano, pero es que realmente no es una carta excesivamente buena, ¿vale? Antes que bajar esto vais a bajar o es escuberta o la blue diva, la diva floreciente, porque es mucho mejor, son mucho mejores. Entonces, bueno, la llevamos a uno porque es interesante, pero nada más. Después vamos a llevar The Lightning con Utopía, porque es un deck que está muy bien, controla bastante en cuanto a sí mismo, o sea, se controla a sí mismo para que no pueda ser destruido y tal, pero sí que hay veces que tiene una carencia de buffo, aunque se buffan mucho y tal, tiene una carencia en battle, en el sentido de que nos pueden responder en contra con otras cosas, entonces vamos a llevar Utopía The Lightning para quitarnos cualquier mierda de estas fuertes que nos bajen, sin que el adversario pueda activar nada y ya está. O sea, realmente lo podemos bajar bastante fácil. Luego vamos a llevar una Fairy Chirid Girl, nos pide dos monstruos de hada de nivel 4, nos sobran aquí, es desacoplar un material y robamos una carta. Solo vamos a activar el efecto una vez por turno, básicamente es robar, entonces nos viene muy bien. Aparte de que en 1900 es un ataque bastante decente y con elegía se buffa y con sonata se buffa, entonces va a llegar a ataques muy considerables, muy consistentes y entonces es una carta bastante buena. Luego llevamos una Abyss Dweller, ni que decir tiene una carta que ya conocemos, una Steeple básica para anular el cementerio adversario. Castel, más de lo mismo, le voy a ir para esos posibles destierros, o sea, es un rango 3 que vamos a bajar fácil y si nos han desterrado cosas o lo que sea, o los propios destierros de Schuberta, pues lo tenemos ahí. Por ejemplo, podemos desterrar con Schuberta una Mozarta, que ahí está en el cementerio, porque la hemos usado para fusión o lo que sea, y Schuberta gana... Bueno, Mozarta no, porque creo que tiene que ser nivel 4. Pero bueno, yo que sé, cualquiera de las de nivel 4 o menor, las desterramos y con esto pues es un material que tenemos, otra vez. Entonces, no está mal. Y una Breaksword, pues porque es para romper, o sea, realmente no tiene más. Por último de Link, vamos a llevar un Decode Talker, ya de todos conocido, y dos Proxy Dragon, porque realmente no hay nada que sea excesivamente mejor, son bastante genéricos, Decode como Boss Monster, Proxy para darnos esas dos flechas y ya está. O sea, es que realmente no vamos a bajar muchísimo de Link, es que vais a jugar con Schuberta de Estradec o Utopía de Lightning, es lo que vais a jugar, o la Cheer, realmente. Porque Castel es más situacional, Abyss Dueler es más situacional, Levier y Braceworth cuesta más de bajar, el Decode nos da muchos, nos cuesta muchos materiales y realmente antes de bajar un Decode vais a bajar lo otro, ya os lo digo, porque las partidas no van a ser excesivamente largas, bueno, el Estradec está bien, incluso si veis que tal, podéis llevar un Estradec que sea las fusiones, el Utopía con The Lightning, la Cheer, y luego lo demás, podéis meter todo lo que está en meta y meter tres Winter Cherries, pero yo, o sea, lo veo bien este Estradec, tira bastante guay y ya está. Y bueno, este es el Dec de Melodiosas, la verdad es que es un Dec que ahora mismo cuesta bastante de jugar, me he encontrado con ese problema en las Replays, pero este me ha gustado bastante porque ha tirado bastante bien y es bastante consistente. Tyson Preden nos da una velocidad bestial y bueno, a la hora de invocar, porque luego Chica nos limita un poco, pero bueno, Transmodefy nos va a venir bien para bajar cualquiera de, pues esta elegía, que la podéis llevar a dos, como ya os digo. Y bueno, nada de más, es que realmente es lo que tiene, incluso lo que decía, ese Transmodefy por ejemplo lo podéis utilizar con la Prima Floreciente y Bajar Mozarta o estas cosas, entonces, tenéis mucho combo dentro del deck y con las Huntras entre la solo, o sea, la partitura y el Honesto también controláis mucho la Battle, entonces es un deck que va a tirar guay y lo de los Heraldos ya ni os digo, porque solo vais a darle un por culo a adversario con ello, así que nada más, espero que os haya gustado, espero que te sea útil el vídeo, aquí mi buen suscriptor, que estuvimos además hablando el otro día, pues mira, aquí tienes un poquito la idea que yo propongo para este Melodiosa y nada más, vais a tener abajo las redes sociales, echarle un ojo a todas, pasaos por el Discord que la verdad es que está bastante guay, ayudo bastante, tanto Gonzalo como yo ayudamos bastante a vosotros cuando os pedís alguna pregunta o lo que sea y además tenéis también un bot de Twitter para entraros a las noticias por si no tenéis Twitter, pues estando ahí os van a saltar y nada más, nos vemos ya en el siguiente vídeo, un saludo, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!